Organizada por la Región Sanitaria Novena y en el marco de los 10 años de trabajo de prevención del VIH-SIDA, el Grupo Conciencia Joven se llevó a cabo una actividad de capacitación destinada a jóvenes y docentes. La jornada de debate y capacitación, los jóvenes y el VIH-SIDA, Avances y Desafíos, tuvo lugar en el Salón Cultural y estuvo a cargo de un colectivo de jóvenes integrados por Fundación Huespe, de Red Nacional de Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva y Amnistía Internacional. Este año el reto fue dar lugar al debate desde la mirada de los jóvenes y además fortalecer las estrategias de educación y concientización para reducir las posibilidades de expansión del VIH-SIDA en la población adolescente de nuestra ciudad. Esta actividad tuvo la modelaría de taller participando y destinado también a escuelas secundarias. Se abordó además la implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es muy heterogénea, tanto por su dispara aplicación en las jurisdicciones del país, por la falta de abordaje transversal e integral, como también por la existencia de barreras específicas, restricciones institucionales por parte de las escuelas, falta de capacitación docente, falta de acceso a materiales informativos, falta de voluntad política en gobiernos provinciales y municipales. Hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, porque se registró este día el primer caso de SIDA y fue diagnosticado un 1 de diciembre de 1981. La idea de dedicar un día a la lucha contra el SIDA en el mundo surgió de la Cumbre Mundial de Ministerios de Salud. Desde entonces, la iniciativa fue seguida por gobiernos, organizaciones internacionales y de caridad de todo el planeta. Y la Organización Mundial de la Salud instituyó, al 1 de diciembre, allí por el año 1989, como el Día Mundial de Lucha contra el VIH SIDA.